¿Qué es el centro familiar de los niños? Yo escopí las vidas para los críos porque sabía que era un centro familiar, pequeño y que se atendía a todos los niños de manera más personalizada. Pues fundamentalmente yo creo que a los niños se les tratan muy bien y están felices, están contentos. Se siten en un espacio que controlan y que saben bien a quien dirigirse y no como verse. A mí lo que más me gusta de lo que se trabaja es la colaboración entre los alumnos y el respeto a las diferencias y a las formas que se actúan. Yo me he encontrado con una persona que tuvo muchísimas dificultades y 15 años fue tarde y me la encontré fuera y que me he puesto muy bueno y que estaba muy agradecido de la gente que había puesto a por él cuando parecía que no iba a poder salir. y yo creo que eso es un gran marido. Porque creo que no desestimar las capacidades del niño en ninguna etapa no importa nada. Yo creo que nuestro punto fuerte sí que siento es muy bueno el hacer sentir a la gente, a los niños, a los niños confortables como el niño, que se sientan seguros y disfrutados. Son menos desde mi punto de vista los datos que pueden garantizar la seguridad de los niños desde el punto de vista emocional, de satisfacción, porque aquí es verdad que se conocen muy bien a los niños. ¡Gracias! ¡Gracias!